¡Whisup! ¿Qué pasó? Bueno gente, estamos acá donde recordarán en el capítulo anterior Estuve picando bastante diamante Y como pueden ver, tengo 37 de una vetita de acá Porque conseguí tener fortuna 3 Y mira, tengo 13 niveles que era lo que me faltaba para poder tener fortuna 3 y eficiencia Aunque en realidad eficiencia estaría mejor en un nuevo pico, ¿no te parece? Porque quiero picar más rápido, pero no con este Este me da igual tenerlo con eficiencia o no Me voy a encantar este, ya que está, pues si no, no lo voy a usar más Aunque tenga pocos buzos O sea, aunque tenga algunos buzos No, pero estoy tipo driven diamante, mejor uno nuevo ¿Hago así? ¿Así? Eficiencia, y tengo dos más de fortuna ¡Ojo! Hacemos así Eficiencia 8 Me alcanzaba Pero también tengo más de... Ah, da igual Así que tengo uno de eficiencia y uno de fortuna Y quería ver los buzos que tenía la obsidiana Porque se pueden hacer varias cosas interesantes Como por ejemplo esto Ender Shell Espada en C... Esto me la hago Esta espada debe ser muchísimo mejor que la que tengo Es más Me voy al infierno Para hacerme esta espada Ender Giant Soul Mira Se hace con Blade Rock El ojo de Ender Obsidiana Vamos Necesito 3, 6, 9 3, 6, 7, 8, 9 10 de obsidiana Tengo 4 Necesito un poquito más Y bueno En el capítulo anterior estaba Haciendo esto Básicamente para bajar un poquito más rápido Aunque me sigue dando un poquito de miedo No me quiero caer a la lava No me traje antorchas Extraño de mí no traer antorchas A ver Subimos rápidamente por las antorchas Dejemos las tonterías Porque tengo varias cosas que realmente no quiero perder Me voy a llevar con lo Solamente lo necesario Lo que sería lo necesario para picar obsidiana Que es un pico de eficiencia 5 Lo dejamos en Miss el año Me hice daño Dejamos todo acá Da igual Después ordeno bien Lo que pasa es que me da un poco paja Me da paja Esto no lo necesito Esto tampoco Ni esto, ni esto, ni esto No, eso tampoco La pala Esto Esto Y antorchas Que tengo acá 30 Así que cada tanto Vayamos poniendo antorchas Hay que iluminar esta bajada Después voy a ir recolectando los materiales que vaya viendo Es el de eficiencia, ¿no? Sí No me voy a traer el de fortuna por error Me la corto ¡Ay! Y empecemos A bajar Ahora sí Con cuidadito Porque no quiero perder este pico Por nada del mundo Aunque me pueda parecer Un poquito De lava De un costado ¿No? Tengo un poquito de miedo Y no estoy poniendo antorchas Para Después pongo ahí arriba Podemos bajar tranquilamente Que nuestro destino pronto está a punto de cumplirse Ir al infierno No, no, no Todo de ese lado Ir al infierno O sea Quiero hacerme esa espada Esa espada parece que es Magia pura Pero cuánto falta para llegar Cuánto falta Después voy poniendo las escaleras Espero que me alcance Si no me alcanza Me la vuelvo a cortar Y bueno Tengo eficiencia Así que va a ser mucho más rápido ¡Mirá! ¡Mirá eso! ¡Mirá esto! Esto sí que es ¿Se quemó uno? Ah, no Ah, sí, sí Da un ¡Oh! Como decía Así sí Da gusto ¡Se me quemó! Vamos Ahí está No hay nada Acá abajo Ahí la va Y acá No sé dónde puse La puta madre A ver Bien Debajo de este no hay nada Así que Ponemos esto acá Y acá Este está asegurado Pero de ese lado no Me cago en No, pará 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 Ponemos esto Y ahora sí ¡Ay! Ya tengo suficiente Pero para hacerme la espada Voy a necesitar más Eran Uno, dos, tres, cuatro Cinco para la espada Creo No sé Que te voy a seguir poniendo Madera Cuando sé que se prende fuego Así que Esto Voy a juntar bastante Porque total Se pica rapidísimo Con el pico de eficiencia cinco Es una maravilla Y todo gracias A los portales Esos dimensionales Que me llevaron Al limbo Y después me llevaron Como En plan troll Abajo de todo Pero al final Me resultó satisfactorio Porque encontré Un montón de libros En una dungeon ¡Se me están quemando! Ahí está Listo Podemos irnos Y mis escaleras No me las traje Soy especial En serio No me traje Mis escaleras En serio En serio En fin Vamos a subir Lo más posible Con esto Ya está Ya no puedo subir más Ponemos esto acá Y así Ah no Para el otro lado Sí creo que me alcanza Espera Hacemos así Para este lado Es No Este no hace falta Básicamente para Ahorrar Estaba seguro Que traía escaleras No sé por qué Cinco Cuatro Tres Dos Uno Me cago en la puta madre Bueno Dame Dame Piedra Dame 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 Piedra Dame Tardo Temprano No 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 Acá no Ay Tampoco Ahí arriba Igual la pena Me faltaba un poquito Me cago en todo Hacemos así Y listo Espero no No Olvidarme Y después Tirarme a lo loco Y decir Ay Cierto Porque me voy a reír Mucho En realidad no Voy a sufrir Es una maravilla Y la azul Porque sí Ni siquiera lo pico Con fortuna No vale la pena Pero quiero su experiencia A ver ¿Dónde nos hacemos El portal del nether? Primero dormimos Tranqui Chocobito ¿En serio? ¿Quién anda cerca? ¿Quién anda cerca? Ahí ¿Dónde? ¿Acá abajo? ¿En mi cueva? ¿Acá? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? No rompa las bolas ¿Es ese? ¿Es ese? ¿Es ese que no me dejó dormir? ¿En serio? Cago en su puta madre Me voy al balcón Puto Bien Al balcón A dormir Ahí Listo No sé Dónde estará El bicho Pero No me lo voy a poner A buscar Así que ¿Eh? ¿Dónde estabas? ¿Dónde? ¿De? ¿De? En fin El portal ¿El portal? ¿Dónde? ¿Acá arriba? Nada más un escándalo De la puta madre ¿Por aquí? ¡Ay! ¿Lo podría hacer? ¿Sí? ¿Acá? No Pero lo tendría demasiado Apretado todo Y no es la cuestión Tenerlo todo apretado Puedo hacer un piso abajo Que sea únicamente Y exclusivamente Para el portal Y después simplemente Una bajada Así ¡Pup! Sí Pues no quiero Tener todo apretado O sea No tiene sentido Tener todo apretado Cuando puedo tener Todo el espacio del mundo Es Minecraft Es infinito Es gigante Si lo tengo acá el pico A ver Hacemos así No Pero ¿Dónde hago la bajada? Para que sea De fácil acceso Es que si lo hago acá Me puedo caer Ah Pero le puedo hacer así Mira Ah no Pero también Jodido El agua Así Ya está Después Y si me caigo Me jodo Eje Después voy a poner Un piso Seguramente A ver Que vamos a necesitar Un poquito de No No Se va a caer todo Absolutamente todo Así que lo hacemos A partir de acá Total Solamente Y portal Así En plan Épico Portal acá Bien Hacemos así No En fin No me sirvió Después lo pongo de vuelta Y ya está Seguramente después lo hago más bonito Más Con más colores Más diabólico Con más espacio Porque sí Acá seguramente me haga el estándar de poción Y todo lo relacionado con el portal Y seguramente hay cosas más Nuevas y épicas Acá dentro ¿No? Me puedo hacer escaleras Tranquilamente Pero ahora necesito subir Mirá 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 este quilombo Pero lo arreglamos Así de fácil Después todo esto lo tengo que cambiar No sé qué poner Algún bloque nuevo Seguramente ¿Qué es lo que iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo? Lo iba a prender Pero después También iba a hacer otra cosa No hay materiales Ah Iba a hacer escalera Tan Chan Ropa Bien Escaleras hechas Así que hacemos Tan Tan Chan 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 Y la subida De escaleras Perfecto Así no tenemos problemas En si me caigo Si no me caigo Igual capaz que más adelante Le haga por otro lado O no sé Voy a ver Claro A ver Pues siempre que quiero bajar Hago esto Así Queda perfecto Y no molesta No molesta En lo absoluto En lo absoluto Aunque esto en realidad No tendría que estar O sea Solamente tendría que poder salir Por acá De hecho Podría ya taparlo Tengo mármol Sí Cocinemos el mármol Para ya tener Por lo menos Una cosa hecha Vamos a dejar esto acá Porque sí Y bueno Mientras se cocina El mármol Prendamos el portal ¿Están listos? Me voy sin nada El portal Para Antes de terminar Todo eso Voy a hacer esto Quiero echar Simplemente Un vistazo Ver Qué es lo que tengo Alrededor Ver Si es Peligroso O no A dónde Tengo que poner bloques Si muero Y después Después voy Armado Y hacemos mierda Todo Mira Es cómodo Practico Útil Me gusta Acá tenemos El portal ¿Qué dicen? Ya Nos metemos Pero aquí Incluso No quiero perder Ni siquiera Las escaleras Si es que voy Y también Quiero Completar un poco Más de esto Que me pone nervioso No tengo más Tengo esto Hay más Ya me estaba poniendo nervioso Ya no tener completa La casita Porque esto Lo había dejado Para Pendiente Y ya Lo pendiente Ya no No va conmigo No va con No va con mi estilo Loco Acá Acá las cosas O se hacen O se hacen Voy a necesitar 1, 2, 3 4 Con 4 ya Ya está Con esta última Rápido Dale Que me quiero ir al nether Cocínate Bien Hacemos así Bueno Me faltan Esas dos Pero Ay pero Me faltan Esas dos No Tengo más Y seguramente Más de uno O le puedo poner Directamente eso Acá Mira Hop hop Mmm No Igual Es solamente Paciencia Que se cocine Y ya está Mira Listo Tom Listo Ya está Ya está terminado Finalmente Bueno Fuente el piso Pero todavía No sé De qué material Va a ser Así que Podemos irnos Al portal Hoy Tengo un arma Tengo Tengo un arma Tengo algo Porque Vi una espada Atrás mío Mejoraría que Vi una espada Atrás mío A ver Hay estructuras LOL Como que esta música No pega En el infierno Mortal Si Tengo una fortaleza No lo puedo creer Uh Pero hay de Todo F3A Ahí está Funciona Maravilla El F3A Oh Mira que lindo La textura Que tiene esto Vamos Muy bien Ya A conseguir Blade Road Voy con armadura Espada Ya vi Más o menos Cómo está La zona Acá Esta es mi armadura Está dura Y mi espada Está ¿Dónde está mi espada? Acá Y esto también Y mi arco y flecha Deben estar arriba Ay Es muy lento Eso Mis flechas Están acá Y mi arco También está ahí Ya lo vi Espera Eficiencia Me llevo El de fortuna También Me arriesgo A llevarme los dos Porque quiero También llevarme Sí Me arriesgo Total Tengo otros picos Espero no morir Espero que no sea Muy hijo de puta El Nether Miedo Miedo Tengo miedo ¿Pero para qué? ¿Para qué? Si Yo quiero bloques nuevos No quiero cuarzo No Me llevo el de eficiencia No más Yo quiero bloques nuevos Y experiencia Fortuna Acá En el Nether Por lo menos Hasta que vea Un nuevo ore Que debe haber nuevos ore Pero por ahora No No lo quiero Así que no me arriesgo A perderlo Por esto si quiero Ven así Rápidamente picar todo En serio ¿En serio? ¿Con pala? Bueno Estamos yendo Y volviendo El Nether Al Bueno Al menos así Se acostumbra El Nether A no laggear Cada vez que entro Hoy Y mi pala Pala y H Y ya está No Pero arriba Tengo la pala Y la H buena Es de noche Es de noche Pero me digo Ay mira la luna Ajá Y ajá Chau chau Pala y H Por las dudas Y esto Por si se me apaga El portal Porque sería muy risa Que se me apague El portal Vamos Ya tengo todo Ya no me pueden romper Malas bolas No me rompa Que más me va a falta Me van a decir Que me hace falta Una asada Esto me encanta Me encanta este bloque Con esto puedo decorar La zona Donde está el portal Y no sé si subirla A un bloque O como voy a hacer Lo que si sé Es que acá voy a poner Un punto Portal Pero por qué Tarda tanto En picarse Bueno En cavarse ¿Cuánto tengo? Por lo menos Quiero un stack De esto No sé Que estoy haciendo Vamos a buscar Layrod Se entretenía Esto sigue Sigue siendo Neutrales Así que Todo bien Con ustedes Está todo bien Loco Se ralentiza Ojito Bien Siempre con Shift Apretado Si me tiro A lo loco Muero Hay ores Necesito Picar Con otro pico Lol Necesito Un pico Mejor Estas ya son Cositas Que me están Gustando ¿Ven? Ahora sí Me hace falta Investigar Un poquito Porque acá Descubrimos Un ore Que necesito Picar Con un pico Mejor Me gusta Me gusta Me da miedo Tirarme Mientras más cerca Del suelo Esté Mejor Sé que Voy bajando De a poco Perfecto Cada vez Más cerca El suelo Cada vez Menos daño De caída Me cago en la puta Le pegué El micrófono Porque también Podría ir Para allá Y bajar Despacito Aunque se me está Haciendo mierda El pico Vamos Ya está Perfecto A ver Tengo que apagar La luz Que molesta Porque se ve Poquito En el infierno Y tener una luz Medio como que Allá hay Un blaze Y necesito Un blaze Para la espada Que yo quiero Seguramente También necesito Un blaze Para los pico Para todo ¿Y qué es esto? ¿Dónde están? Hay hongos Hay un montón De cosas Oh mira Tiene efecto Gravilla ¿Dónde estás? ¡Acá estás! Vení Hijo de puta Vení ¡Bien! ¡Oh! No Bien Salgan Salgan Porque quiero más Oh mira Una esmeralda Esta entera Salgan Putas Vení vos Vení 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 Ya sé que no me vas A dar cabeza Pero No te caigas Pero bueno Tengo un montón De bloques ya Dale Salgan Bien No Un boss Ah listo Ya murió el boss Oh mira Fieri Aura Creo que A ver Para Opciones Language Español Español Argentina Loco Adeptar Claro Este es un nuevo Engantamiento Fieri Aura Que me parece Que es que Cuando te quemen No te haga daño Porque yo me estoy quemando Todo el tiempo Y no me pasa nada Ya tengo cuatro Quiero más Quiero más Aunque me estoy muriendo De hambre Así que Mato unos cuantos más Y ya me voy Parece que los estados Alterados No me hacen daño Y eso Es positivo Mi punto Está ¿Por qué Están todos los puntos? Casa What the fuck Portal Bueno Están todos los puntos Porque le salió de los huevos Poner todos los puntos Salivo ¡Vamos! ¡No! ¡Uy! Se me trabó justo cuando salte ¡Qué cagazo! Morite No ¿Dónde está el portal? Portal Para allá ¡Eu! ¡Te lo devolvi! Fuera ¿Qué era esa zeta azul? ¡No! No puedo correr ¡Quiero esa zeta! Bien Es que están todos ¡Qué molesto! Ahí está mi portal Allá ¿Para qué? Ponen todos los puntos acá ¡Ah! ¡Ah! ¡Una araña gigante! No Que se convierten En muchas Morite Decía que tengo Fiery Aura Me parece que es el que me Me protege del fuego Mirá El portal está Al otro lado De la puta madre Yo me estoy yendo Para cualquier lado Vamos Espero que no me vean Los ghasts ¡No! Morite ¡Sí! Gracias Tira dos flechas Esta maravilla ¿Dónde estás? Allá hay más araña De estas Que no me quiero enfrentar El portal está allá La puta madre No ¡Para! M Allá está el portal Pero ¿Por qué? ¿Me confunde? ¿A dónde está el portal? Para Que tengo que ir así ¡No! ¡No! ¿Qué? No Jódeme Jódeme Me muero Me muero Ay, menos mal ¡Ah, no! ¡No! 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 Ahora lo único que me puede cagar es un ghast Ya vi dónde está el portal de mierda Están todos los puntos ¿Quién fue el hijo de puta? Es que lo voy a matar Voy a matar al hijo de puta Que hizo el mod de este mapa de mierda Voy a ser mejor que el rey minimap No Toma, hijo de puta Tenía que haberlo hecho más abajo Me cago en todo Es que me tiro y me muero Tengo un corazón Me tiro y me muero Tengo que caerme en una zona Donde no me haga daño Así que tengo que seguir Esas arañas son muy hijas de puta Bien, ya estamos llegando Perfecto Oh Portal de mierda Tengo que poner algo con los grupos Que tengo que marcar el grupo Y no sé qué mierda ¿Para qué tanto quilombo en un minimapa? Pone un minimapa en el mundo Normal hay un minimapa en el Nether Y ya está Y ya está Bueno No morí Es mi victoria El hambre Me asusté Así que bueno Vamos a hacer nuestra espada Rápidamente Que era con Esto Incluso me la acuerdo y todo De lo emocionado que estoy por hacerla Así Vamos arriba Me rompá las pelotas Noche y la mierda Tengo que ver si tiene que hacer de noche Así Y lo hacemos acá nomás Así 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 Y así ¿Cuánto quita? A ver ¡No! ¡No! ¡Negro de mierda! ¡Hijo de mil puta! ¡Qué mierda hace un creeper ahí! ¿En serio? Pero Dale, dale Mierda hay un mob Quiero probar esto Ok Tengo que ponerme a matar a aldeanos Primero tengo que arreglar esto La concha de tu madre Hijo de Dale, loco Conseguí una nueva espada Y me pasan estas cosas Yo quiero estar feliz No me dejan estar feliz A ver Con 13 Con 13 bastará Eso, mierda Todo Todo Incluso esta Las vallas Tengo acá Tengo caballas Sí Y escaleras Acá ¡No! Y este bloque ¿Ven el sufrimiento que nos hace pasar los creepers de mierda? Tenemos eso ahí Que se yo Acá Hay gente que los entiende Y los quiere Son seres abominables Los peores del mundo A mí mi casa Me la reventas Con mis huevos Que me la reventas Bueno, me la revento Pero con mis huevos Me la revento Incluso acá El corral del chocobo Decía que no me lo mató el chocobo Ahí sí me ponía loco Vamos Mobs ¿Dónde hay mobs Cuando uno los quiere? En la cueva Vamos a la cueva A ver con el pollo este ¿Tenés cuatro vidas? ¿Nueve? Aquí está nueve Vamos a hacer una comparativa A ver ¿Qué es ese ruido? Se debe ser el árbol A ver Mobs Hola Diamante No sirve Esta espada Tanto Es lo mismo A ver Quita nueve A ver esta ¿Cuánto quita? Vale Un mob Pensé que eras bobo Y Once y ocho Con la de diamante Me va a decir Que la de diamante es mejor Hice todo este sufrimiento Para una espada peor Si no me dice Cuanto daño hace A ver Usos No solamente sale esto Tiene que ser Tiene que ser Esto tiene que ser mejor Por lógica Por lo que cuesta No quiero agarrar los diamantes Porque los puedo agarrar Con fortuna Y tener mil Vale Vamos a dejar el episodio Por acá Cuando haya Mobs Que ahora Ahora que quiero que haya Mobs Que encima Que está en tormenta Que se primó Me cago en la mierda Hija de Puta No ¿Qué hago con esto? Chau Ah Tengo Gast ¿Eh? Me soltó Bueno Ahora hay más posibilidad Que te suelten de cabeza Así que bueno Lo dejo por acá Espero que les haya gustado El capítulo Y nos vemos en la próxima Mira que épica se ve Al menos se ve épica Es una puta mierda Pero se ve épica Y nos vemos Adiós